La reacción de esta, iniciamos el espacio gremial Solo el pueblo salvará al pueblo y va con una musiquita que no es peronista, es anarquista pero es hermosa canción y la valoramos Está con nosotros Néstor Picone si bien Néstor Picone su actividad central es de comunicador popular también tiene un pasado sindical y obviamente también un presente sindical indirecto porque últimamente está participando mucho en reuniones con distintos sindicalistas de distintas áreas a partir del movimiento de la coordinadora en defensa del Paraná y el canal de Magdalena y en su trayectoria fue el secretario de prensa de la CTA Unificada cuando estaban todos juntos y también estuvo en el sindicato de prensa de Capital es también un hombre de esta radio y un compañero nuestro de muchas actividades bueno, llamamos para hablar de muchos temas y en una parte se va a introducir también Tomás Pérez Bodría para charlar también con nosotros y bueno, lo central que hablamos un poquito y que queríamos hablar hoy es tanto del 17 de octubre no tanto del 17 de octubre del 2022 y también del 20 de noviembre de 2022 que se está preparando una cosa es un hecho pasado reciente y otra es algo que vamos a hacer entre todos y espero que funcione lo mejor Santiago entonces Tomás convenimos que no es Gómez es Pérez entonces a pesar de tus intentos de menoscabarlo es cierto bueno Néstor gracias por estar con nosotros y bueno danos tu opinión acerca del 17 de octubre como se fue gestando los presuntos actos paralelos que tuvieron otras connotaciones y sobre el 20 de noviembre que yo por lo menos por lo que lo escuché a Moyano dijo que ese día iba a hablar también él así que ese 20 de noviembre está garantizado no se escucha estás muteado ahí está ahí está sí me había cortado para escuchar la música sin interrumpir pero bueno no gracias por invitarme me parece que es un buen disparador tomar este 17 de octubre como un un tema inicial digamos porque para mí fue bastante novedoso lo que sucedió en la plaza aunque parezca mentira creo que son momentos de reacomodamientos en el movimiento nacional no sólo de discusión debate y peleas en el poder ejecutivo nacional que es una cosa y la otra es como los movimientos que de alguna manera integran el frente de todos cada uno va buscando su posición y lo que tiene de positivo para mí lo del 17 de octubre fue ese documento que seguramente todos leímos pero que es un documento programático es una cosa no habitual en las marchas que eso se utilice que se exponga y eso me parece que es el dato más positivo y en relación a lo que vos decís Santiago y lo quiero relacionar a ver no quiero decir algo que quede demasiado exagerado pero los trabajos que vino haciendo la mesa que vos integrás junto a Mempo a Orellano a Tetamanti y tantos compañeros que desde los distintos movimientos impulsaron la defensa de la soberanía del río Paraná a partir del decreto 949 y de el pedido de la apertura del canal Magdalena llevaron a que se hicieran desde esa mesa convocatorias y lo primero que se convocó y esto es una cuestión metodológica que me gusta contar y explicar es llamar a las centrales sindicales en la primera que fue en abril no logramos llegar a todas y en eso no no es solo mi relación con los sindicatos vos tuviste mucho que ver con toda esa construcción Santiago y otros compañeros también de ir a ver a los sindicatos en general la política o los movimientos que se crean no se plantean una construcción de una política de alianzas que movilice casi siempre se dice bueno nosotros tenemos esto dice la política vayamos a buscar los sindicatos para que pongan la gente o las organizaciones sociales para que pongan la gente y así sucede en las campañas electorales yo creo que eso hay que cambiarlo y el intento fue para llegar a esas dos marchas muy importantes que creo que todos ustedes participaron Aniceto Tomás sobre todo la del 24 de junio en la bolsa de comercio de Rosario tuvieron esa característica y en las reuniones previas creo que vos estabas Santiago no sé ellos dijeron che pero esto puede servir para algo más estaban la CTA autónoma la CTA de los trabajadores la corriente federal en una reunión donde nosotros planteábamos de que iba este tema de la soberanía del Paraná del Canal Magdalena y todos esos los cuatro dijeron esto puede servir para algo más porque habitualmente esos sectores no se juntan no se juntaban entonces por eso digo está relacionado en la construcción de alianzas en el campo nacional y popular este trabajo que dio como resultado también y por otras cuestiones que si quieren después lo analizamos y cada uno seguramente tendrá su posición la aparición de la cámpora que no es habitual y ojo ese documento lo había firmado el movimiento Evita cuando se se inicialó o sea que estaban casi todos después bueno distintas cuestiones pero que la cámpora vaya a un lugar sindical a discutir a debatir un documento no era habitual casi siempre la cámpora se movilizaba por razones muy estrictas como el 24 de marzo o marchas convocadas por Cristina Fernández de Kirchner esta tenía otras características por eso me gusta leerlo desde ese lugar pero bueno no quiero monopolizar la palabra y por ahí escucharlos a ustedes también a ver qué compartimos de esto o qué otras preguntas podemos hacernos no coincidimos que la cuestión programática central que la participación de la cámpora también es central que lo nuestro como movimiento antes y ahora fue significativo solo no lo hubiéramos podido haber hecho de ninguna manera pero sí fue una tarea relevante el cómo lo hicimos y el resultado y obviamente ser conscientes de que fuimos útiles importantes pero solo no lo hubiéramos poder haber hecho y bueno hasta ahora estamos jugando bien pero no hay que creernos que somos imprescindibles e irreemplazables pero vamos bien tanto el pueblo en general como nosotros ayudando a coordinar y apuntar la pregunta es para Tomás Tomás ¿estuviste? ¿cómo? ¿estuviste en la plaza Tomás o la viste de algún lugar? no estuve en la plaza no estuve en la plaza yo estuve dudando mucho la verdad de ir o no ir porque me pareció el documento por supuesto que lo compartí absolutamente me pareció que el documento era espectacular y que aparecía como medio incompatible con con ciertas circunstancias decidí a último momento no ir porque me sentía mal conmigo mismo es muy probable que sea una postura equivocada pero la verdad es que hace tres años que estamos ya en este gobierno transcurriendo el gobierno en la marcha del 17 de octubre tiene un significado muy especial y el documento no prácticamente podríamos decir que es un documento de oposición dentro de el frente de todos dentro de un o a un gobierno que 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 está puesto ahí por todos nosotros a través del voto del año 19 y me parece bien pero al mismo tiempo la verdad es que sentía quiero hablar con con el corazón en la mano en este momento ¿no es cierto? sentía que eh ahí había varios dirigentes gremiales y políticos que además de ser dirigentes son o funcionarios o legisladores del frente de todos es decir están en la en la escena pública más allá de eh de lo gremial incluso de lo político sino de lo institucional eh y ahí veía unas contradicciones bastante grandes es decir yo creo que además de un documento de estas características que obviamente sabemos que no en el 80% ni en el 10% va a llevar adelante este gobierno probablemente ninguno de los temas ni siquiera el que nosotros impulsamos que es muy importante que haya estado incluido la cuestión del Paraná y que sí coincido que en gran medida si bien como vos decís Santiago no debemos creernos pero ha sido fundamental la tarea de la mesa y los compañeros que se han movido contra viento y marea contra una decisión que estaba tomada y que tiene que ver con el modelo que está en Cierna eh ahí había legisladores que creo que en lugar de digamos de limitarse a apoyar un documento y a manifestarse deberían de algún modo expresarlo en los cargos que tienen que Yasky o o este eh Kirchner eh o los que estaban ahí saquen un por lo menos un comunicado un proyecto de comunicación un proyecto en la cámara en donde ellos están por ejemplo para pedir la derogación del 949 de modo institucional esos son actos concretos porque llevamos tres años de gobierno y frente a un hecho electoral próximo es fácil este generar determinadas posiciones lo que no es fácil es sostenerlas en la cancha digamos a mi eso me produjo una especie digamos de la de la gran Copetti vieron vieron que Copetti es el 9 de Racing que le hizo un gol al arquero de de Atlético Tucumán que que le pasó al arquero tenía que darle el pase al compañero que estaba ahí bastante cerca y apareció Copetti entonces una vez que decidió dar el pase lo vio Copetti y quiso no darlo y que hizo se quedó en la mitad camino no hizo ni una ni otra y vino Copetti y le puso el gol bueno me parece que eso está ocurriendo con muchos de nuestros dirigentes me parece a mí que a esta altura del partido aún sin romper absolutamente pero creo que para que el pueblo argentino que está padeciendo mucho y eso me parece que a veces aunque estén los discursos no está en la sensación térmica de muchos de nuestros dirigentes tienen que tener alguna prueba de amor digamos estamos a tres años de gobierno ¿no es cierto? la promesa para el año 23 son vacuas si al mismo tiempo la llevan adelante compañeras y compañeros que estando en la función no han pasado por ejemplo de lo de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque del del frente de todos pero al mismo tiempo apoyar para que venga a salvar el temporal de Guzmán a masa que lo que viene a hacer es un tsunami por lo menos desde el punto de vista de la dependencia del país que nos hayan colocado en el brete de tener que agradecerle a masa que venga a estabilizar el dólar después del desastre de Guzmán probablemente cause cierto temor en muchos de nuestros compatriotas capaz que yo me incluyo de que se nos coloque próximamente en un brete electoral en donde tengamos que elegir entre Guatemala y Guatepeor por el temor al desastre que está enfrente que es el del macrismo el del neoliberalismo furioso el de la derecha furiosa sin este posibilidad alguna de este retomar el rumbo porque esa 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 factibilidad de que esa derecha furiosa retorne no les quepa la menor duda se anida en todo lo que hizo mal o no hizo el gobierno que nosotros votamos durante tres años entonces creo que tiene que haber cuestiones concretas eh tengo toda la expectativa en la marcha del 20 de noviembre porque ese es un tema central el de la soberanía y que eso significa les guste o no les guste a muchos compañeros que yo supongo que van a a a mantener lo que han dicho en aquellas reuniones yo estuve en el sindicato ahí frente a la cancha boca con ustedes donde se dijo que es algo más eh que representa algo más que lo o o trae como cola algo más en relación a la soberanía que la cuestión estricta del Paraná creo que eso lo ven y hay que hay que hay que pensar hay que pensar el 20 de noviembre tiene que ser una gran movilización concretamente exigiendo a los responsables de esto que es el gobierno nacional sin la menor duda que responde a la bolsa de comercio que responde a EA que responde a la embajada que responde a la 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 sociedad de comercio de Estados Unidos etcétera etcétera no cabe duda de esto están en el marco de un modelo que eh eh que tiene el acuerdo internacional y el acuerdo bueno hay que hay que tener si bien si bien coincido con tus aprensiones este eh la idea era lo que hace el gobierno nacional este eh está más allá de de nosotros salvo que lo apretemos demasiado y hay que ver si tenemos la fuerza suficiente este pero me interesaría que Néstor nos hablara a nosotros y a la audiencia sobre eh las expectativas que tiene para el 20 de noviembre si a mi me gustaría engancharme con dos cosas y después me meto con lo del 20 de noviembre con algo que vos dijiste eh Santiago yo no es que creo que la mesa fue la que llevó al 17 de octubre lejos de eso lo que digo que la metodología de construcción fue la que de alguna manera contribuyó a eso después hay muchas otras cosas como el intento de magnicidio contra Cristina este es el primer acto público donde se habla después de aquel que se hizo en Plaza de Mayo que se habla concretamente este repudiando ese acto cosa que hicieron todos los oradores y está en el mismo documento pero digo es un documento programático saquémoslo del Paranaque ya lo comprendemos en este espacio es fácil de asumirlo pero ahí está el tema judicial que lo están tomando por ejemplo el juez ahora no me voy a acordar su nombre y también Jorge Rachid después está un tema que seguramente tiene ¿cómo? Ramos Padilla después hay otro tema muy importante como es el de el de que yo no había visto en ningún acto ni sindical ni político que alguien firmara que está dispuesto a pelear por la derogación de la ley de entidades financieras yo no lo había visto nunca este así que eso para mí es un avance y eso tiene que ver con muchos compañeros que están dando esa pelea desde hace muchos años que se yo acá de los que conocemos Horacio Robeli Claudio Lozano un montón de compañeros de economistas que vienen planteando eso que fuera tomado para ese acto para mí es muy importante yo que vengo de la comunicación que se incluyera la reivindicación de la ley de servicio de comunicación audiovisual para que se ponga en vigencia es otro y así se compuso un programa no sindical esto es lo que yo quería decir los sindicatos no tienen esas reivindicaciones juntos sí yo esto el último fue Gualdini que hacía un salto a lo político no cuando se hizo candidato sino cuando asumía sobre la crisis del peronismo un discurso político en las plazas ¿ustedes se acuerdan? llegó a plantear y planteaba liberación o dependencia fue la última vez que escuché hasta este 17 de octubre que lo dijo el gringo Amichetti digo son cosas distintas a las que estaban pasando y el mismo gringo Amichetti para dar un nombre planteó lo del 20 de noviembre en una reunión diciendo bueno la mesa por el Paraná no voy a decir todo el nombre plantea un acto del 20 de noviembre mi expectativa es que se profundice el documento voy a decirlo así como habla Tomás a calzón quitado Robeli en una nota que le hago le digo Robeli ¿te gustó el documento? en una nota acá en esta radio este sí pero no estaba este el tema de investigar la deuda externa por eso no fui a la plaza y lo respeto muchísimo Horacio Robeli y al aire le dije es una construcción Horacio no es que en este documento está todo lo que deberíamos decir y no es que alguien lo tachó nadie lo planteó y así hay muchas más cosas el asunto es ver si en la zaranda de construcción política primero si ratificamos y todos esos grupos ratifican el 20 de noviembre que eso es una construcción política en ese espacio y ensancharlo también este y la otra que continuidad tiene que eso sí lo discutimos en los espacios previos al acto que no se puede hacer un acto solamente actos no es una sucesión de actos es una sucesión de actos con crecimiento político y discusión con la sociedad con los sindicatos con los delegados Santiago vos lo has planteado lo hemos discutido con Varadel y con otros compañeros porque los sindicatos están muy acostumbrados a discutir los problemas salariales de relaciones sindicales de relaciones de trabajo de esa rama de actividad asumir el discurso político es otra cosa por eso digo creo que hay una discusión política en ese ámbito que hay que profundizar y yo espero que el 20 de noviembre corone con un acto completo Néstor hemos llegado al final no me piden la hora discúlpenme y otros compañeros están esperando a las 23 les agradecemos la presencia a Tomás Pérez Godría a Néstor Picone y bueno lo que podemos ayudar desde este programa y desde Populismo K a la concreción del mejor acto del 20 de noviembre la disposición está sí ¿sí, Aniceto? no, simplemente agradecerle a Néstor la mirada amplia que tuvo de ese programa porque yo estuve en la plaza pero en realidad no le pude no le saqué el jugo que le sacó él a ese programa la verdad que es una lectura muy interesante porque uno por ahí está ahí adentro y no, no, no no está exactamente atento a todo lo que se dice pero es muy interesante me parece la visión de esa cuestión les agradecemos a ambos por estar y repetiremos muchas gracias muchas gracias muchas gracias nos vamos a vamos a compartir ahora hijo del pueblo eh sí no, hijo del pueblo en la presentación del espacio perfecto entonces no tenemos la lucha la lucha por Teresa Paroy y Luciana Luciana Churi para compartir aquí en Redogar a través de Radio Rebeldez